del equipo de Jaime Lozano. Ambos equipos necesitaban la victoria para asegurar su paso a los octavos de final del torneo continental. Sin oportunidades de gol, este video te puede interesar. En los primeros compases del encuentro, Santiago Jiménez y César Huerta se erigieron en los principales agitadores en la delantera nacional. A medida que avanzó el primer tiempo, el tri comenzó a encontrar espacios en la defensa ecuatoriana, pero las oportunidades más claras fueron desperdiciadas o bien fueron detenidas por la sólida actuación de Alexander Domínguez. Uno de los momentos más destacados ocurrió en el minuto 64, cuando Julián Quiñones estuvo cerca de abrir el marcador. Su disparo fue rechazado por el portero ecuatoriano, mientras que el bebote estuvo a punto de convertir en el rebote, solo para ver cómo su remate se estrellaba contra el poste. Santiago Jiménez se lamento durante México versus Ecuador. Ecuador, por su parte, mostró su peligro en rápidos contraataques. Ener Valencia tuvo un intento desde larga distancia que pasó cerca del arco mexicano. Posteriormente, el combinado de la Conmebol comenzó a mostrar su capacidad para generar peligro a través de transiciones rápidas, aunque no lograron vencer a Julio González. El segundo tiempo continuó con un México volcado al ataque, buscando con desesperación el gol que les asegurara la clasificación. Incluso por primera ocasión, el Jimmy optó por cambiar a su esquema y alinear a dos artilleros, con Guillermo Martínez y Santiago Jiménez dispuestos a cambiar el resultado. ¿Var perjudica a la selección mexicana? El punto culminante y más polémico del partido ocurrió en el minuto 90 más 2, cuando el par vitro inicialmente señaló un penal a favor de México por una presunta falta sobre el memote dentro del área ecuatoriana. Sin embargo, tras la revisión en las pantallas del VAR, se determinó que el jugador sudamericano había jugado el balón primero y no había cometido falta contra el delantero de los Pumas UNAM. Con el empate a cero sellado, la selección mexicana se despide prematuramente de la Copa América 2024. El equipo dirigido por Jaime Lozano, que llegaba con expectativas elevadas, no logró avanzar de la fase de grupos debido a esta actuación decepcionante y a las decisiones adversas del arbitraje. ¿Qué viene para ambas selecciones? Para México, el futuro inmediato trasciende el incidente del penal, implicando una reflexión profunda sobre su desempeño en la Copa América y la planificación para futuras competiciones. La renovación del equipo bajo la dirección de Lozano debe enfocarse en revisar estrategias y fortalecerse tanto táctica como mentalmente. En contraste, Ecuador aseguró su pase como segundo del grupo B y se enfrentará Argentina del grupo A en la siguiente fase. Con una defensa sólida y un juego efectivo en momentos clave, el equipo de Félix Sánchez Vaz buscará su mejor versión en la competencia con la mira puesta en llegar lo más lejos posible. Por otro lado, Selección Mexicana justifica su eliminación de Copa América con empoderamiento a nuevos jugadores. Tras la eliminación de la Copa América 2024, la Selección Mexicana utilizó sus redes sociales para agradecer a la afición su apoyo incondicional. El equipo enfatizó el empoderamiento a nuevos jugadores como una de las razones detrás de su desempeño en el torneo que buscaba introducir una nueva generación de futbolistas al escenario internacional. El mensaje que rápidamente se viralizó generó opiniones divididas entre los seguidores del tricolor. Algunos fans aplaudieron la decisión de apostar por jóvenes talentos, mientras que otros criticaron la falta de resultados inmediatos. Termina nuestra participación en la Copa América, un torneo que nos ha permitido empoderar a nuevos jugadores y que nos deja enseñanzas valiosas en este camino rumbo a nuestro Mundial en casa. Se publicó en las cuentas oficiales de la Selección Mexicana. Renovación y el futuro de la Selección Mexicana Antes del torneo, Jaime Lozano había anunciado una convocatoria con caras nuevas marcando el inicio de un cambio generacional. Este enfoque no solo buscaba refrescar el equipo, sino también identificar y desarrollar talento joven que pudiera sostener el rendimiento del equipo en el futuro. Jugadores de categoría sub-23 fueron incluidos y equipos como Chivas, Tigres y Pachuca comenzaron a aportar nuevos talentos. En este caso, Talarangel, Brian González y Emilio Rodríguez se destacaron junto a Julio González como los novatos de esta generación, aunque el arquero de Pumas Unam se consolidó como titular durante los tres partidos de la fase de grupos. La eliminación en fase de grupos de Copa América La selección mexicana quedó eliminada de la Copa América 2024, tres empatar 0-0 con Ecuador, en un partido marcado por la polémica. El momento más controvertido ocurrió en el minuto 90 más 2, cuando el árbitro inicialmente señaló un penal a favor de México por una supuesta falta sobre Guillermo Martínez. Sin embargo, tras la revisión del VAR se determinó que el jugador ecuatoriano había jugado el balón primero, anulando así el penal. La polémica desatada durante los últimos segundos del cotejo. Esta decisión dejó al tricolor fuera del torneo en la fase de grupos, un resultado que muchos consideran un fracaso dada la historia y expectativas del equipo. A pesar de la controversia, los dirigentes del combinado nacional enfatizaron que el empoderamiento de nuevos jugadores era crucial, incluso si esto significaba aceptar resultados adversos en el corto plazo. ¿Jaime Lozano seguirá al mando del DRI? La eliminación de Qatar 2022 ha generado numerosas interrogantes sobre el futuro de Jaime Lozano. La Federación Mexicana de Fútbol había establecido como objetivo mínimo alcanzar las semifinales del torneo. Sin embargo, a pesar de no cumplir con esta meta, la Federación Mexicana de Fútbol declaró que Jimmy continuaría al mando de la selección para asegurar la continuidad del proyecto. Estas decepciones han puesto en evidencia carencias estructurales y subrayan la necesidad de una revisión profunda de las estrategias actuales, casos similar a lo ocurrido en las categorías inferiores, quienes también enfrentan desafíos significativos como la falta de clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024. Don Beto, aficionado de Pumas, es fuertemente criticado por Nueva Porra para la selección mexicana. Vaya con el loquero. Don Beto, un ferviente aficionado de los Pumas de la UNAM, se ha convertido en una figura conocida en las redes sociales gracias a su creatividad para inventar porras para su equipo favorito. Recientemente, uno de sus cánticos para el conjunto aureazul ganó popularidad y fue bien recibido por un amplio sector de la afición felina. Motivado por este éxito, Don Beto decidió llevar su talento al escenario internacional y creó una nueva porra para apoyar a la selección mexicana en la Copa América. Con entusiasmo compartió un video de su creación en sus redes sociales. Venga México, México. Vamos México, México. Es el sencillo pero apasionado cántico que el influencer diseñó para alentar al combinado azteca. Sin embargo, la respuesta a esta nueva porra no fue la que Don Beto esperaba. En lugar de recibir el apoyo de los internautas, se enfrentó a una ola de críticas y burlas. Los usuarios de redes sociales no tardaron en expresar su desaprobación con comentarios mordaces y ofensivos. Ya güey, van a pensar que todos los mexicanos estamos así de pendejo. Escribe un usuario, reflejando el tono general de las reacciones negativas. Algunos comentarios fueron aún más duros y personales, cuestionando la salud mental de Don Beto y sugiriendo que buscara ayuda profesional. Ya bájale a la loquera. Está bien pendejo, ¿no tendrá familia que lo pueda internar en un asilo o centro psiquiátrico? Y le hicieron falta varias vacunas. Fueron algunas de las respuestas más duras. Otros internautas no se quedaron atrás en sus críticas recomendándole directamente que acudiera a un psicólogo. Don, vaya el doctor de verdad. ¿Ya tomó su medicina? Y, señor, ¿ha pensado que a lo mejor necesita ayuda psicológica? Fueron algunos de los comentarios que reflejaron la severidad del rechazo. El caso de Don Beto pone en evidencia la volatilidad de la fama en las redes sociales, donde el público puede cambiar rápidamente de admirador a crítico feroz. Aunque su primera porra para los Pumas fue un éxito rotundo, su intento de replicar esa fórmula con la selección mexicana no logró el mismo efecto. Y, en cambio, desató una ola de comentarios negativos que cuestionaría no solo su creatividad, sino también su juicio personal. A pesar de las críticas, Don Beto sigue siendo un apasionado aficionado del fútbol y probablemente continuará expresando su apoyo de la manera que mejor sabe hacerlo, a través de sus originales porras. Queda por ver si se recuperará de este tropiezo y logrará nuevamente conectar con el público en el futuro. Por otro lado, la maldición de Texas, las lesiones que ha sufrido la selección mexicana en la localidad. Es un hecho que Estados Unidos es la segunda casa de la selección mexicana, por no decir la primera, pues durante varios años han jugado como locales sus partidos en territorio estadounidense, pero hay una sede en específico, Texas, que trae malos recuerdos por las lesiones que han sufrido sus jugadores, siendo Edson Álvarez el último en unirse a la lista. Uno de los recuerdos más dolorosos de la selección mexicana jugando en Texas lo protagonizó Luis Montes, entonces jugador de León y uno de los futbolistas aztecas que pintaban para figuras en el Mundial de Brasil 2014. En un partido de preparación contra Ecuador que se llevó a cabo en el AT&T estadio de Arlington de Texas, el Chapo Montes sufrió una aparatosa fractura de tibia y peroné en un choque con Segundo Castillo, misma que lo privó de disputar la justa mundialista del 2014. En 2018 el infortunio fue para el central Néstor Araujo, quien tuvo que abandonar el campo en un partido de preparación contra Croacia en el mismo estadio, debido a una lesión en la rodilla producto de un choque con el atacante croata ante Rebic. El lugar de Araujo fue ocupado por Diego Reyes, pero también tuvo que ser sustituido en el medio tiempo por una lesión menor, dando ingreso a Carlos Salcedo, quien de igual manera presentó problemas físicos en el hombro izquierdo luego de una aparatosa caída y tuvo que abandonar el terreno de juego. El último en unirse a este lamentable recuento es el jugador del West Ham y capitán de la selección nacional, Edson Álvarez. El machín tuvo que ser sustituido en el partido entre México y Jamaica después de sufrir un desgarre en el minuto 28 del compromiso contra los Reggae Boys, mismo que le impedirá volver a jugar durante la Copa América. Santiago Núñez reconoce que le ha quedado a deber a la afición de Santos. El zaguero argentino consideró que el fútbol mexicano es distinto al argentino, por lo que para este segundo torneo buscará tener un mejor desempeño con los guerreros. Santiago Núñez afirmó que Santos Laguna se encuentra listo para arrancar el torneo Apertura 2024 este viernes en Puebla, con la plantilla que tiene y con la determinación de volver a ser un equipo guerrero. Ante la ausencia de todos los refuerzos esperados y a punto de arrancar la competencia, el defensor argentino expresó su sentir sobre el tema. Eso no nos compete, si bien en uno es más dirigencial, pero claramente si los que vengan a jugar van a ayudar mucho al grupo. Los que ya llegaron como Santa María y Macías son dos jugadores muy buenos, Anderson es de selección, hoy va a llegar. El mismo Macías, ambos nos ayudarán y con lo que tenemos y la buena pretemporada, varios amistosos y mejorando lo que nos quedó atrás del otro torneo, así afrontaremos con lo que hay y lo que venga será para aportar seguramente. Indicó que aunque el equipo tuvo muchos errores, de igual manera se hicieron muchas cosas buenas. Cuando llegó Nacho y cuerpo técnico comenzamos a mejorar en defensa y al final del torneo creo que volvimos a bajar un poco. Ahora trabajamos más lo físico y en tratar de hacer trabajos de salida, a comprar un poco al equipo para estar juntos y luego contraatacar. Todos los días tratamos de mejorar algo. Núñez asegura que el objetivo es dar otra cara a la que mostraron el torneo anterior, pues si bien hicieron una pretemporada larga, el objetivo es cambiar esa imagen. En lo personal creo que sí quedé debiendo a la afición y a mí mismo también. No fue uno de mis mejores torneos en poco tiempo de carrera, así que este que viene es hacer mejor las cosas. Explicó que por lo que venía haciendo en Argentina hubo muchas expectativas sobre él y que le afectó un poco el cambio. Pues al principio no me costó, pero luego sí el cambio de juego, el ritmo, porque acá es más técnica, espacios y yo me apresuraba mucho al tener la pelota. Ahora Santiago se alista para una competencia interna con la llegada de Anderson Santamaría Andemás de Amione. Afirma que entre los tres, junto con Hugo Rodríguez y Giovanni Pérez, van a esforzarse el máximo para que Nacho Ambriz elija quién juega. Santos Laguna va a Puebla por tres puntos. Desde el lunes, Santos arrancó la semana con todo lo que tiene que ver con el duelo ante los camoteros. Núñez asegura que el equipo albiverde vamos a proponer tratar de sacar tantos puntos posibles en cuatro fechas y con más razón en casa. En cuanto a la afición, el defensor mencionó que en el equipo saben que quedaron debiendo a la afición y la institución que representan. Así que ojalá que tengamos un mejor torneo y así va a ser. A la gente le digo que nos entregaremos al 100% por lo que representa el club. Vamos a volver a ser unos guerreros, afirmó. En el tema del posible cambio de capitán, Santiago destacó la labor que ha venido haciendo Carlos Acevedo. Y si el entrenador decide darle la cinta a un jugador de campo, no hay problema, todos lo tomarán de buena manera. Por otro lado, Santos Laguna con lesionados para el arranque de la apertura 2024. A pocos días del inicio del torneo apertura 2024, los guerreros de Santos Laguna intensifican su preparación en el territorio Santos Modelo. El equipo, dirigido por Ignacio Ambriz, se está enfocando en afinar los detalles previos a su primer enfrentamiento de la temporada contra el Puebla, programado para el 5 de julio a las 16.45 horas en el Estadio Cuauhtémoc. Este lunes por la mañana, los jugadores se reunieron en las canchas de entrenamiento del territorio Santos Modelo para realizar sesiones intensivas, destacando la importancia de los trabajos en el Santos Lab, el gimnasio del primer equipo y el área de neurociencias. Estas áreas han sido fundamentales en la preparación física y mental del equipo durante casi ocho semanas de pretemporada. Además, el equipo realizó un riguroso entrenamiento físico en Allende Nuevo León para alcanzar el nivel competitivo deseado por el cuerpo técnico. Durante este periodo de pretemporada, los guerreros disputaron siete partidos amistosos buscando afinar su rendimiento y cohesión en el campo. El enfoque de estas sesiones ha sido alcanzar un óptimo nivel competitivo, asegurando que el equipo esté en las mejores condiciones para enfrentar los desafíos de la nueva temporada, en donde de entrada hay que arrancar el torneo mexicano y después viajar a Estados Unidos para disputar la Leeds Cup. En la presente semana, el equipo El Viverde llevará a cabo cuatro sesiones de entrenamiento en el centro de alto rendimiento del territorio Santos Modelo antes de viajar a Puebla. El objetivo es debutar con una victoria en el partido inaugural contra la Franja y extravesar un buen comienzo en el torneo. Hugo Rodríguez y Pedro Aquino con lesión. En cuanto al estado físico del equipo, el reporte médico revela que dos jugadores clave, Hugo Rodríguez y Pedro Aquino, se perderán al inicio del torneo debido a lesiones. Hugo Rodríguez sufrió un esguince grado 1 de ligamento colateral medial de la rodilla derecha, con un tiempo estimado de recuperación de 14 a 21 días. Por otro lado, Pedro Aquino, tras recibir un tratamiento con células madre en la rodilla derecha, deberá someterse a cuatro semanas de actividades terapéuticas y trabajo de fuerza antes de una nueva evaluación para determinar su avance en el proceso de radar.